Muy buenas a todos chicos y chicas, el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal Y en el día de hoy estamos en un nuevo episodio de Hollow Knight Y chicos, perdónenme por demorarme tanto en traer este episodio Es que tenía planeado traerlo para el lunes de la semana pasada Pero bueno, como salió un nuevo mítico en geometrías y entre cosas ahí que iban saliendo No lo pude subir Pero bueno, ya estamos por acá y vamos a explorar esta zona de nido profundo Y arriba hay una máscara que todavía no la podemos conseguir Esta zona de nido profundo yo la esperaba un poco, ahí está, se puede ver ahí Pero no la esperé yendo del todo, creo que simplemente revisé un poquito por encima y me devolví Pero bueno, entonces ahora sí vamos a estar revisándola por completo Y por acá creo que hay algunas buffas Incluso nos acercamos a uno de los soñadores, creo que se llaman Que son algunos de esos jefes, que son esas máscaras que salen ahí en el mapa Bueno, 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 aquí hay un montón de ruido Hay como unos gusanos gigantes que andan avanzando por ahí por zona a lo random Ahora, nuevo enemigo, ahí está, ¿ve? Este es nuevo enemigo Es como una especie de, ¿de qué? Como un gusano con pinzas Opa, mira, aquí están los gusanos, estos son los que hacen tanto ruido Y bueno, esos tipos no se pueden matar, así que simplemente tengo que esquivarlos y ir con cuidado Esta zona, obviamente yo estoy aquí porque tengo linterna Porque sin linterna esta zona es completamente oscura y es imposible avanzar ¿What? ¿Qué hace? ¿What? ¿Y ese soy yo? ¿Qué haces ahí? ¿Qué es eso? Voy a ir a, voy a ver qué es eso, a ver si paso por acá Y no hay que ir nada para pasar allá Me acabo de tirar, a ver dónde llego Vale, llamo a un santuario Oye, pero me dejó, tengo una duda de que habrá sido esa cosa porque era literalmente mi personaje Pero lo estaba apareciendo pero nunca lo volví a encontrar Uff, también es gigantísima O sea, es como una línea ahí Y por acá por la derecha tienes pinta que hay más cosas Acá hay una especie de muro pero como de, yo qué sé, como de sombra o algo así Yo no sé cómo llegar allá, así que voy a colocar un marcador Y cuando tengamos lo que necesitemos para poder pasar, pues lo pasaremos Si ustedes saben cómo pasar de esa zona, pues déjenlo en la caja de los comentarios Miren esto, por acá se puede pasar pero no hay ninguna manera, aparentemente Pero acá va a salir este gusano y tenemos que hacer esto Pa, pa, pa hacerle parre el gusano Para poder pasar, esto es complicado, oye A ver, espérate, vamos con cuidado Vale, ahí te, ah no, pensé que lo habíamos completado Espérate, no, quítate Que se me pierde el gusano Dios, qué desgraciado Bueno, creo que puede volver a pasar el gusano Creo que vuelve a pasar, ahora me toca esperarlo Para algo, pam, 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 parre Esta parte siempre se me complica porque toca hacer este movimiento Son más movimientos de lo normal, sabes Saltar, ala y hacer el dash Vale, y acá Llegamos, ahora nos toca seguir Ay, Dios, ahora tengo que ir para arriba Bueno, para arriba es más sencillo, ¿no? Simplemente hacer parre y por aquí Uy, aquí hay una pared Poco que cae secreto Ah, bueno, son un saco de mo... No, no había nada Ah, no, pero desde aquí ya verás como me interesa Oye, ahora que lo pienso no me morí ninguna vez Yendo a la zona esta, ¿no? Andamos bien tryhard Vale, ahí estamos Vale, ahora, a ver qué hay acá Acá tiene que haber algo interesante Porque... Ah, mira Esta es la misma que estaba en el inicio Este es el mismo fragmento que estaba en el inicio De cuando entramos a esta zona Creo que sí No, pareciera que no Porque no veo nada ahí abajo Este es otro fragmento diferente Parece Aquí hay una puerta que se puede romper Ahí está Este es otra vez mi clon What the fuck Yo no sé qué... ¿Para qué es esto? A ver, tiene una mala pinta Pero igual lo voy a seguir Porque me da curiosidad Pero tiene una mala pinta horrible Pero bueno Vamos a ver El que... El que tenga miedo de morir Que no nazca Aunque bueno Si nos ponemos con dichos También hay uno que dice Que la curiosidad mató al gato Pero bueno Espero que no me mata a mí A ver Ahí perdí a vista El tipo de esos O sea, ya no tengo ni... ¿Eh? Se me arranco atrás Ay, me cerraron la puerta No, madre Esto es una trampa Mmm... Bueno, vamos a seguir avanzando Hay un montón de cosas Atrás por explorar Pero bueno Me están cerrando las puertas Solo puedo avanzar por acá What? ¿Qué es esto? Ah, aquí está ¿Eh? ¿Cómo? What the fuck ¿Qué es eso? Ah, güey Ah, güey Ahora es una... Ay, no, Dios No, no, no Yo no quiero una voz fea ahora Uy, qué bicho tan horrible Uah Nox ¿Qué llama? Nox Bueno, no creo... No, 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 mano Este tipo, ¿qué? Dios, se mueve rapidísimo Espérate, espérate, espérate Vamos con calma No me esperaba una batalla Pensé que Yara para ser un montón de enemigos Algo así Pero no una voz fea tan rápido Mira, hay un montón de muertos Allá atrás Nada, pero este tipo Y no me sé ni los patrones Los patrones de ataque Y nada Y no tengo un banco cerca No, no, no me mates, por favor Que el banco lo tengo para allá lejos No me mates No, es que no puedo escapar Ay, Dios mío No, me voy a morir No, mano What the fuck Este enemigo A ver, voy a intentar matarlo Ya que estamos Me encontré un gusanito por la cara O sea, iba a ir por donde jefe Y me caí Y había un gusano acá abajo Oye, este jefe está Está muy chetado este tipo O sea, tiene patrones muy random No hacen... Mira, ve O sea Hice un doble salto Pensé que iba a ser solo uno O sea, el tipo es random El tipo es solo el que se le pega la gana Me equipeé estos amuletos Que nunca los había usado Simplemente los voy a probar Para ver qué tal me van con el enemigo este No, mano Pero es que este tipo O sea, el mien y con los amuletos y eso Y que coraza Esa coraza que supuestamente me cubría No hace nada No, mano Este jefe es una porquería O sea, yo había hecho un video Y que el peor jefe era El receptáculo roto Algo así como... No me acuerdo cómo se llamaba Algo así era el nombre Pero... Este es el peor O sea, este tipo Es una completa basura Este jefe O sea, hace los movimientos Que se le pega la gana y todo O sea, no es que haga lo que se le pegue la gana Porque tiene unos patrones específicos de ataque Sino que los hace a los random No es que salta Y después de saltar va a ser el ataque correr No, el salta Y puede volver a saltar si quiere No, mano Yo no me voy a hacer este jefe No sé Creo que todavía me faltan bastantes amuletos Tener más mejoras de la Gijón Por el momento no me lo voy a hacer Lo voy a dejar abandonado Y pues voy a seguir explorando Una zona que me había encontrado Ahí antes de ir al jefe Que se llama Que el tranvía fallido Algo así se llama Estas zonas de nido profundo Ya se empiezan a colocar Como más arácnidas Como pueden ver ahí Incluso hasta monstruos Que son arañas Algo así como arañas Y está todo esto lleno Completamente de... Mira, hasta pasan arañas Por la pantalla Qué asco Y mira esta arañota Ve, estoy gigantísimo Ah, pero es inocente O sea, no hace nada Mentira Mentira Bueno Pues inocente e inocente No era Esta es la otra zona Que vamos a explorar El tranvía fallido Y estos tipos Estos gusanos con alas Botan los gusanitos Que antes vimos O sea, son un recontrato Tocapelota estos tipos Mira, ve Me encontré estos sacos Que da vida extra Oye, esto está lleno De sacos de vida extra acá Mira, aquí hay una entrada Acá del tranvía Pero por aquí no hay más nada Voy a entrar aquí A ver qué hay A ver, por el momento No he encontrado nada de interés Ah, mira, un amuleto ahí Por aquí no hay ningún secreto A ver qué dice esto Pase para el tranvía ¡Ah! ¡Ay! Esto es lo que necesitamos Para poder desbloquearla ¡Ay, ay, ay! Creo que ya sé para qué sirve Y no sé si se acuerdan Que en los primeros episodios Salían pues tranvías de estos Y decía que necesitábamos algo Para poder pasar Pues bueno, ahora vamos a poder usar Estos mismos que están acá arriba mío Así, ahora lo vamos a poder usar Perfecto Un banco lo necesitaba bastante Porque el último lo tenía por ahí abajo Y si muera acá Me tocaría volver a subir Mira todo lo que esperábamos ya ¡Vaya, vaya, vaya! Mira, aquí me encontré Azote Vamos a liberarlo Porque bueno, quiero ser humilde Vamos a ayudarlo Aunque Juan Díaz me había dicho Que si lo liberaba Puede ser un problema en un futuro Pero bueno, vamos a dejarlo Vamos a liberarlo Que sea libre Ya si en un futuro me toca Luchar contra él Pues lo vamos a derrotar Y listo Eso no hay problema Ahora yo diciendo que no hay problema Y tal Pero qué tal que cuando llegue La UF sea la más complicada del juego Y si ya me quedo Calladito ¿Sabes qué lo que tengo que hacer? Me tengo que ponerme a farmear No sé, G O comprar un montón de amuletos Mejorar el aguijón Tener más vida Porque siento que estoy Muy débil Para el momento en el que estoy En el juego Así que Tengo que ponerme a farmear Creo que Con los 300 De las especies Toda rara La esencia que te da Los árboles Te van a Te dan un mineral Pálido Y bueno, con ese mineral Pálido podemos mejorar El aguijón Así que igual Fuera de cámaras Me enfrente al guerrero ese Del espíritu Todo raro Y pues Consiga lo necesario Y mejorar el arma Porque necesito matar a Nox Y bueno, es que ese tipo Por el momento Lo veo muy complicado Pero bueno Ahí está, lideramos gusanos Así que bueno Creo que voy a dejar este episodio Hasta acá gente Vamos a dejarlo hasta acá Me voy a poner a jugar Fuera de cámaras Para farmear más que todo Pero bueno Ya en el siguiente episodio Estaremos matando a Nox De pronto explorando Alguno que otro lugar Diferente Pero bueno Vamos a dejarlo hasta acá chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Cualquier consejo o sugerencia Me lo pueden dejar En los comentarios Y bueno Gracias por los 5000 suscriptores Y nos vemos En el próximo video Adiós